Un banco de plaza registró su primer programa de emisión global de bonos subordinados ante la Comisión Nacional de Valores, CNB, y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, BBPASA. Dentro del programa, el 20 de diciembre de 2017, se colocó la primera emisión de oferta pública por un monto de 5 millones de dólares a 7 años de plazo. Hoy tenemos líneas de más de 80 millones de dólares. Ese crecimiento que hemos tenido, lo hemos tenido basado en la confianza de los depositantes, en la confianza de los organismos multilaterales y en la confianza y apoyo permanente de los accionistas. Hoy esa confianza de nuevamente se ve reflejada en la apuesta que está haciendo hoy de nuevo Oico Credit, que Oico Credit es el primer organismo que ha confiado en nosotros, que nos ha dado una línea de créditos apenas hemos abierto al banco. Hoy con esta emisión de bonos subordinados, la primera emisión que está haciendo Bancop, realmente nos ha congratulado de nuevo el interés que ellos han presentado en la obtención de esta primera colocación de bonos de 5 millones de dólares. Las características de estos bonos son a 7 años de plazo, a una tasa de interés del 7%, y es, como le había mencionado, nuestra primera colocación que le agradecemos en eso también a Puente, el asesoramiento y permanente acompañamiento que han tenido con nosotros, porque siempre para un banco lanzar un instrumento de esta naturaleza, para un banco nuevo especialmente, siempre es un poco más complejo, siempre es un poco más complicado porque no se sabe de alguna manera también el interés que va del mercado, cómo se estructura también este tipo de cosas en un ambiente nuevo para el banco. El gerente general de Bancop, Dimas Ayala, comentó que los fondos obtenidos en la primera emisión serán utilizados tanto para capital operativo como para la financiación de préstamos a mediano y largo plazo en busca de generar una expansión en los servicios financieros de la entidad bancaria, que hoy se dirige mayormente al sector agropecuario. ¿De qué nos sirve esta colocación de bonos subordinados? Es básicamente para fortalecer de nuevo el patrimonio del banco. Eso nos va a dar la posibilidad de crecer de la manera que queremos crecer de nuevo. Aproximadamente un 20% de nuestra cartera de créditos, que es un crecimiento bastante importante. El año pasado hemos crecido 22%, el sistema bancario ha crecido aproximadamente 4%, y nosotros estamos siguiendo esa línea de crecimiento geométrico, por decirlo, pero siempre cuidando también la calidad de la cartera. Terminamos el año con una morosidad del 1,5% aproximadamente y con una cartera vencida totalmente previsionada. Tenemos previsiones por encima de la cartera vencida, por un total de 115-120% aproximadamente. Ese mismo crecimiento queremos continuar en el año 2018 y por ello es que hemos decidido emitir estos bonos subordinados, que la emisión global realmente es 10 millones, pero hemos decidido colocar por el momento 5 millones de dólares, hasta tanto de alguna manera sea necesario colocar la segunda parte. El 100% de la primera emisión fue adquirida por Oico Credit, una cooperativa mundial e inversor social con presencia en varios países del mundo y sede en los Países Bajos.